Vamos a hablar de teatro ahora. Josca Lázaro hace una década vino a presentar Confesiones del Pene. Se quedó en la Argentina, se radicó en la Argentina, siguió su formación teatral y ahora como director y dramaturgo está presentando en el Teatro del Abasto, Vago. Vago surge como la necesidad por mi parte de poder hablar de esta rareza que yo encontré en Buenos Aires, que es que pasando la General Paz parece que es otro mundo, parece que la Buenos Aires cambie, parece que no tiene nada que ver con Puerto Madero, no tiene nada que ver con Palermo y encontramos en fines de los 90 un periodo donde todavía yo sentí que estaba más agravada esa diferencia. La historia nos permite hablar de los vínculos, de cómo esta gente sobrevive y cómo a veces pasan al lado nuestro y no le damos bola, ¿no? Donde pasan varias cosas a la vez y donde la gente lo pasa bien. Es un tipo de reflexión, quiero decir, hay humor, nos divertimos, pero la gran diversión está en la reflexión de lo que tenemos enfrente. Pero al fin y al cabo esto es teatro, o sea que muy peligroso no va a ser, digo yo. Para mí y para mis compañeros es un placer porque estamos levantando una bandera que nos interesa, que huele, digamos. Nos interesa que esa realidad esté en movimiento, esté en acción, nos interesa la reflexión y el debate que se arma después de cada función. Bienvenido sea ese debate y bienvenido sea esta realidad que muchos suelen esconder o lo que es peor invisibilizar, hacer de cuenta que no existe y está. Para nosotros como colectivo de trabajo de teatro es algo que nos interesa y que por eso le ponemos el cuerpo a esto que puede ser tan controversial al mismo tiempo.